Esta noche en el reprise de Hablemos Claro. Tenemos un sistema penitenciario complejo, tenemos también, como bien lo ha descrito el ministro de justicia Benito Lara, un sistema deforme, un sistema en el cual no se ha invertido. Es cierto, tenemos una condición de hacinamiento muy grave, 305%. Digo, solo en el sector 2A está la cantidad de... De 1800. Solo ese sector sobrepasa la capacidad que tiene Mariona. Claro, claro. ¿Cuánto tiene Mariona, Rodil? Mariona tiene 5.000 pruebas de libertad. ¿Y tiene capacidad? Para 2.000. Pero yo siento, Rodil, que es como que ustedes están tratando de ocultar algo. No, 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 Natán. No, porque... Porque cuando tú me dices a mí que ustedes no saben en la condición en la que habían sido asesinados los 14 reos, yo no le puedo, yo no te creo, Rodil. Hay que hacer muchas acciones y yo en esto, Natán, le pido comprensión. No justifico, pero sí creo que es comprensible que la población salvadoreña dé un espacio de tiempo para que podamos acomodar las condiciones del sistema. Eso sí, yo se lo voy a dejar claro a la delincuencia y a la población salvadoreña. Aquí no hay marcha atrás en el proceso de reordenamiento del sistema periódico. Hablemos claro, 6.30 de la mañana y su repetición, 10 de la noche, solo por la señal de Televisión Oriental, Canal 23.